¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, qué triste! Número cuarenta, saltar del avión Número cuarenta y siete, número de bajas Empujando cuadraditos, registrando cacas Paramo estéril, subente en tenis La mochila de Cliff, el combo de Eddie Buscando llaves, metando naves El tinte de pelo de Snake, el enclave Mírame a los ojos, dispáname en el pie Esta sucia rata sube de nivel Barril explotando, girando el mando Recargando, Kirby per ventilando ¡Oh, cara triste! ¡Oh, cara de susto! La muerte arbusto Cara en el barro, esperando mi turno Corriendo hacia ti, blaniendo una vez hecha El cuerpo de Cristo, la cara deshecha Máxima eficacia, mínima vergüenza Versado en manallas, entrado en los treinta Solido, incómodo, el mundo de la NES Conigo, conami, tío, mi mundo al revés Face up, pesar, servicio, estrella Tierra en la tierra, casa en las afueras Tengo por los kilos, te salvo el culo Salva a menudo, no se salva ni uno Recena los descansos, déjale la piel Paga por ganarme, sube de nivel Aniquilación, golpe de mazo Luego todos amigos, besos y abrazos It's me, World of Me ¡Gracias!